¿Qué onda pandilla de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, reportándose una vez más el Daimon y aquí me ven Advanced Warfare, Prestigio Número 2 Sí, así de cabrones este juego, está súper entretenido, divertido, algo muy diferente, cada día me gusta más, pandilla Y como podrán darse cuenta, soy Prestigio Número 2 hace dos días o hace un día Se vi que era Prestigio 1 y ya tan rápido soy 2 Estamos dedicándole tiempo a esto A veces me preguntan, Daimon, ¿cómo es que a veces juegas tan bien? Y les puedo decir que para cualquier cosa que ustedes quieran hacer, ya sea cantar, ya sea aprender a tocar una guitarra, ya sea aprender a hacer ejercicio Siempre cualquier cosa a la que quieran, digamos, como que dedicarse o no dedicarse pero aprender, aprender al 100% y ser bueno en esas cosas que van a querer hacer Dedíquenle tiempo, ahorita yo les estoy dedicando que hay tiempo al juego porque tengo tiempo para dedicarle al juego y porque quiero aprender a jugar bien en este juego Porque es muy diferente a los anteriores Un ejemplo es cuando he podido sacar una DNA y un ejemplo es el KD que van a ver a continuación Pero bueno, pues ya vengo a mostrarles un poco del Prestigio Aquí ven a mi mono con su super traje, su super exoesqueleto de color dorado, el casco He ido desbloqueando cosas que se ven muy padres, ahí lo ven, super sexy, se parece a mí un poco Bueno, eso está un poquito más feo, yo estoy super galán Pero no hay problema Vamos a darle, les voy a enseñar un poquito de mi récord No sé si esto esté pasando ahorita nada más en la Playstation O también esté pasando en la Xbox Porque los marcadores no se actualizan Hace, en el video que subí de mi primer Prestigio, si no mal recuerdo, llevaba yo 11 horas jugadas Y ahorita aquí van a ver que llevo las mismas horas No sé, no se actualizan o algo me esté pasando, algo le esté pasando a mi cuenta porque no me actualiza nada Lo mejor es que estoy subiendo en chinga que hasta piensan que soy hacker a lo mejor, sí Ahí viene 11 horas, 178 mil puntos Eso está mal porque vean los puntos que marca aquí Y ahorita les voy a enseñar en mi récord cuántos puntos me marca Bueno, eso nada más es lo importante ¿Qué más les puedo mostrar? Mis marcadores No, mi historial de combate, ahí lo ven La verdad que tengo, vean, 4.280 bajas 101 victorias 428 mil puntos Aquí marca 300 mil puntos más que los que marquen los marcadores 428 mil, proporción de 1.54 Proporción de victorias como siempre, 0.58 Muy triste, pero que se le va a hacer Puntos por minuto, 292 Y pensar que en Black Ops 2 lo tenía de 610 Vean la diferencia, 400 puntos menos No sé si se basa igual en el conteo de puntos que en Black Ops 2 o a lo mejor es muy diferente Pero 292 creo que no es muy acaque digamos Pero la verdad que me estoy divirtiendo con el juego pandilla al final de este video y tú en este mismo video Desde luego les voy a dejar unos clips que me he sacado hace unas cuantas partidas Que me gustaron y quiero compartirlos con ustedes Los modos que más jugado he jugado Domination, bueno en guerra terrestre ya ven que es Domination, baja confirmada y duelo por equipos Pero hace, creo que esas últimas 5 partidas que marcan ahí son jugando duelo por equipos En armas, la Val 27 Lanzador de granadas, pues la conclusión es la que más he estado utilizando Racha de puntos, el UAV es lo único que utilizo Medallas, ahí las ven rápidamente No hay nada muy, muy acaque mostrar Esta, la única racha de 20 que he conseguido es la que vieron en mi primer partida que subí de a Dance Warfare Estas están muy cabronas de sacar, 30 Estaba pensando pandilla, díganme que les parecería que hiciera una Una serie de videos en vivo que se llame Roat to ADN ¿Y por qué hago un Roat to? Porque es algo que hasta el momento es muy difícil de sacar Tal vez en un mes de gano pues ya hasta la saco con los ojos cerrados o algo así Pero de momento es muy difícil y dudo que cambie con el tiempo Porque este juego está muy chingón Pero para tratar de sacar buenos gameplays y algo a lo que la gente está acostumbrada a la hora de ver Call of Duty No es tan fácil Y bueno pandilla uno rápidamente a lo que quiera Hacia prestigio, ahí van el prestigio número 2 Mod de prestigio, más información, elegir algo permanente Quiero desbloquear El carroñero Aunque es de carroñero A ver dónde está la arma secundaria, la principal Creo que ya la desbloqueé No, esta hasta qué nivel se desbloquea La SM hasta el nivel 10 Mejor si desbloqueó el carroñero Y entramos en el prestigio Ahí lo vean, pandilla prestigio número 2 Seguimos aquí con todo en el Call of Duty Advanced Warfare Espero como siempre que este video sea de su agrado Y los clips que van a ver a continuación también Y si así lo fue saben que pueden dejar un like Sígueme en Facebook, Twitter, Instagram Los cuales se los dejo en la descripción Cuídense mucho Yo me despido Adiós Se acercan los pacientes de ayuda al enemigo Nos vamos a ver Por vivo para el arma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!